Hola, somos el Departamento de Seguros de Oklahoma y estamos aquí para ayudarlos. Estamos comprometidos a protegerlos a través de la regulación de seguros y de la educación del consumidor. Si tiene un problema con tu compañía de seguros, lo mejor es llamarlos primero directamente para resolver. Si el problema no se resuelve, comuníquese con nuestra División de Reclamos y asistencia al consumidor para presentar una queja. Procesaremos, investigaremos su reclamo y estamos con ustedes en cada paso del proceso. Llámanos 1-800-522-0071 o visite oid.key.gov.